Hola, en esta oportunidad les estaré conversando acerca de la raza Playmoon Rock Barrada o también llamada en muchos países como Bataraza y que en ocasiones tienden a confundirla con la raza Conclillo de Rennes de origen francés o la raza Dominic de origen americana Si les gusta el video regálanos un like, suscríbanse y compártanlo La raza Playmoon Rock Barrada es una de las más antiguas originadas en los Estados Unidos que según muchos historiadores datan desde 1849 aproximadamente y lleva el nombre de la ciudad en la que dio origen un pueblo ubicado en el condado de Playmoon en Massachusetts La palabra Rock se le agrega en el nombre de la ciudad y que se traduce como Roca debido al físico fuerte y grande del ave Inclusive una de las características más resaltantes de esta raza es el aspecto físico con un cuerpo grande y robusto de forma triangulada con un pecho lleno y espalda larga y ancha Esta raza madura sexualmente rápida y comienza a poner huevos entre los 5 a 6 meses de edad aproximadamente Los pollos machos se pueden sacrificar a los 2 meses después del nacimiento A esa edad el peso del pollo debería ser de un kilo y medio aproximadamente En un año la masa de un gallo puede alcanzar los 4 kilogramos con el alimento adecuado Esta raza es popular en todo el mundo debido a su alta incubabilidad y su buen instinto de crianza Incluso es catalogada por muchos como ícono de la cultura estadounidense Era una de las gallinas más comunes a finales de la segunda guerra mundial Convirtiéndose en la principal fuente de carne y huevo en ese país Como pollo de doble propósito se destacó en la producción de carne de buena calidad Así como la producción de huevos La única gallina que podía rivalizar con esta raza para aquellos años era la Rode Island Rek Casi todo el mundo solía tener ambas razas en el patio de su casa Ya que en ese momento eran muy usadas por el gobierno Ya que servían de alimento para las tropas militares que combatían en el frente de batalla La Plain Munro Barrada fue una raza muy usada por miles de personas durante este tiempo Pero lamentablemente después de la guerra la industria del pollo se volvió altamente mecanizada Y con tantas otras razas que surgieron producto de cruces selectivos La Plain Munro Barrada fue dejada a un lado Por no ser suficientemente productiva ante estas otras razas más competitivas Las diferencias entre los sexos al nacer es ligeramente diferente Las hembras tienden a ser más oscuras que los machos Los polluelos crecen rápidamente pero su plumaje aparece lentamente Tienen rayas donde se alteran los colores blanco y negro Hay otras variedades en la familia Plain Munro Barrada Aparte de la barrada Entre ellas tenemos la Blue La Buff Colombia La Biblia Patria Patria Silver Pencil Y la White Los Plain Munro Barrados tienen plumas abundantes, sueltas y suaves Especialmente en la zona del abdomen El patrón barrado debe estar claramente definido en blanco y negro A diferencia de la raza Dominic, que son bastante distintivos en apariencia Ya que tienen una cresta en forma de rosa y plumaje pesado de plumas grises oscuras y gris claro Con rayas irregulares que a menudo se confunden con las rayas blancas y negras igual a la raza Plain Munro Barrada Observemos la cara de un gallo de la raza Domini adulto Pollitas Domini de 6 meses La piel de los Plain Munro Barrado es de color amarilla al igual que las patas con piernas gruesas largas y fuertes sobre todo en los machos Los lóbulos de la oreja, la cresta y la barba son de color rojo intenso, al igual que la cara El pico es de color amarillo y en ocasiones de color beige Y los ojos con un castaño rojizo Temperamento y puesta de huevos Las gallinas tienen un promedio de postura alrededor de 200 huevos por año aproximadamente Lo que equivale a 4 huevos por semana Son de color marrón, de cáscara dura y de gran tamaño con un peso que puede pasar fácilmente los 60 gramos Pueden poner de forma regular durante los primeros años Pero alrededor del tercer año comienza una lenta disminución de la productividad A diferencia de otras gallinas ponedoras que son más eficientes en cuanto a la cantidad de huevo por año Como es el caso de la línea de alta producción Isa Brown Que pueden poner unos 320 huevos al año Pero solo son productivas los dos primeros años desde que comienza postura Por cierto, si quieres saber más sobre la línea comercial de alta postura Isa Brown Le dejo el enlace en la parte superior derecha de la pantalla Es importante saber que las gallinas cuando no son explotadas comercialmente pueden poner hasta su décimo año de vida En cuanto a la crianza, pocas hembras logran empollar los huevos y es necesario usar incubadoras para obtener cría o usar gallinas nodrizas que empollen los huevos por ella Sin embargo, las gallinas que logran empollar sus huevos por lo general son excelentes madres siendo muy protectoras con su cría Los polluelos se desprenden rápidamente de sus madres y a los 8 o 12 semanas de edad pueden considerarse pollos de engorde si se desea Como mencionamos anteriormente Inclusive, para obtener mucha de la variable de pollos de engorde que conocemos actualmente La raza Plain Munro suele jugar un papel fundamental en la formulación genética de muchas de esas razas mediante el cruce selectivo En términos de su temperamento son aves muy tranquilas No son conocidas por su mala actitud o por pelearse entre ellas Por el contrario, parecen llevarse muy bien con todas Muchos los describen como dulces, tranquilos y dócil, inclusive los gallos Siempre son curiosos y les encanta ver el entorno Y te seguirán para ver que estás haciendo o si hay algo de comer Los Plain Munro prefieren andar libremente y encontrar el alimento en el jardín Pero toleran bien el confinamiento Si se le da suficiente espacio y alimento, bien sea de postura o engorde Una vez que haya establecido su relación Esta es una gallina muy confiada y es genial con la familia y los niños En cuanto a su salud, esta raza es muy sana y robusta No le molesta ninguna dolencia en particular Excepto la variedad habitual de parásitos y enfermedades virulentas Comunes que pueden afectar a los gallos y a las gallinas como viruela, neuscasting, entre otros Por eso es necesario ponerle su plan de vacuna recomendada si quieres criar en grandes lotes Si quieres saber más acerca de las vacunaciones de nuestras gallinas ponedoras Les recomiendo el video que hice sobre ese tema Y se lo dejo en la parte superior derecha de la pantalla Y también en la descripción del video Los gallos de esta raza tienen crestas y barbas grandes Por lo que es posible que necesiten algo de atención en esa área en particular En climas extremadamente fríos Esta raza tiene una buena estructura genética Por lo que suelen ser aves sanas que pueden vivir de 10 a 12 años si se le cuida adecuadamente Aunque ustedes no lo crean, hay casos excepcionales en aves de estas razas que han vivido 20 años Alimentación En ocasiones cuando se maneja en producción pequeña de la gallina playmun ron Es recomendable tenerla en espacios que salgan al aire libre Y puedan picotear, excavar y darse baño de arena Usando así al gallinero como el lugar donde se alimenta, ponen y duermen durante la noche Con esta práctica se puede ahorrar aún más la compra de alimentos concentrados para la postura Debido a que muchos de los nutrientes los consiguen en el suelo Como por ejemplo proteína de los insectos y plantas Y el calcio de las piedras y caracoles entre otros Además se puede complementar la dieta con granos como por ejemplo De maíz, soya y afalfa Por nombrar algunos Y desperdicios de verduras Por lo general comen de todo Obviamente si manejan lotes grandes Específicamente en el área de la postura Deben seguir un régimen estricto de alimentación especial para postura Si quieres saber más acerca de la alimentación de las gallinas ponedoras Le dejo un enlace en la parte superior derecha de la pantalla Y en las descripciones Nidos Los nidos al igual que la alimentación de nuestras gallinas Es una de las cosas más importantes cuando nos dedicamos a la producción de huevos Bien sea para el consumo interno o para la venta Es importante que nuestras gallinas se sientan a gusto Ya que de ello depende el éxito de la postura Por ello debe prepararle los nidos cómodamente Y sobre todo que sean seguros y que las estimulen Para eso es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones Que según los estudios han demostrado que estimulan a las gallinas a una mejor postura 1. Un lugar oscuro y cerrado Preferiblemente que la entrada del nido Este hacia un lugar donde no circulan las personas con frecuencia Puede ser hacia la pared del gallinero O el lugar del gallinero con menos contacto visual del nido Ya que son amantes de la tranquilidad a la hora de poner 2. El nido debe estar ubicado a una altura promedio de 1 metro del piso Ya que como son aves, sus instintos las llevan a buscar un lugar alto Para estar protegidas de los depredadores 3. La estructura del nido por lo general es recomendable hacerlo con césped seco Lo más semejante posible a como lo hacen ellas en la naturaleza Que suelen hacerlo con hojas secas, césped seco y sus propias plumas De igual manera se pueden usar otros materiales Como por ejemplo, virutas de madera, conchas de arroz E incluso una camiseta vieja que tengas guardada Las puedes usar para realizar el nido Bueno, ya para terminar Me gustaría saber Si es la raza Playmunró Barrada El tipo de ave ideal para ti Déjanos la respuesta en los comentarios De igual manera me gustaría saber Qué te pareció el video Y si quieres que hable en el siguiente video De algún tema en particular Por tu éxito, mi amigo criador Hasta la próxima